Vámonos con que van a correr a la perra de hoy, a cual de todas, a la chenchi, nomás hay una perra, la chenchi, van a correr a la chenchi, que esta voz la pone Manune, y entonces resulta que Manuna va a ser despedido según el periódico Heraldo en una columna están diciendo que la chenchi va para afuera, que porque ya ves que la productora de hoy anda muy, sacarle punta, anda muy empoderada y diciendo que a quien no le dé rating, que se va a ir a su casa y que órale, que agarren sus chivas y adiós, ¿no? Pues sí, es que también el jefe de ella le habría dicho, si no me das rating, te vas. Te vas, entonces ella dice, antes de que me vaya, se va la perra, que se vaya la perra, pues que no da rating, entonces parece que Andrés Rodríguez. No da gracia, no da nada, a mí no me hace gracia. Oye, pero eso no se interpreta como maltrato animal, correr a la chenchi. Pues igual, podría ser. Oye, podría ser, ¿verdad? Porque ¿qué va a ser de la chenchi? ¿Qué va a ser de su vida perruna? La chenchi se nos va del programa hoy, así que ha sido pues prácticamente ya despedida, ¿no? Mi chencha, mi chenchi. ¿Será? ¿Será, será? ¿Será? Pues quién sabe, a mí no me hace reír y nunca lo ha hecho en los pocos meses que lleva en el programa. Porque no me causa gracia. Eso es maltrato animal. No, no, no. ¿Cómo te voy a echar a los de peta? No nació orgánicamente la chenchi. ¿Cómo que no nació orgánicamente? Pues porque, por ejemplo, el compayito, él se lo inventó y llegó a los medios cuando ya estaba hecho y creado el personaje. Pero eso era una mano que dio onda. Y daba, pero pues es un personaje. Aquí yo supongo que el programa hoy debería haber dicho vamos a hacer una perra y que vamos a contratar a alguien que le meta la mano en el buen sentido y le hablaron a la manuna y a ver a los reír. ¿Pero cómo que le metieron mano a la perra? Pues es que es la mano de la manuna, ¿no? Ah, pues sí. Pero entonces, pues es algo, es un trabajo que le dieron, no es algo que la manuna creó y entonces ya llegó con el personaje así como con sus características. A mí a veces me está complicando esto de que si a la perra le metieron mano, pero que si Manuna está adentro, pero que si no. A mí esto ya se me complicó. O sea, mentalmente yo ya estoy muy complicado. Yo ya esto a la perra ya no sé, pero total de que nos la van a despedir. El chiste es que no da rating. Pero cómo sabe, o sea, se cae cuando habla la perra. Pues están todos ahí. Ah, pues sí que los corran a todos. ¿Cómo le hacen? Porque la perra nunca está sola. Nunca está sola. Nunca está sola la perra. Nada, se me hace que es un pretexto ahí de que no le gusta tampoco la perra y la vaga. Porque cómo miden si nunca está sola, exactamente. Mira, vamos a agradecer, perdón, otro super chat. Erika Ramírez desde California nos manda dos dolarotes. Muchas gracias, Erika. Dice, producer, ¿cuándo te vas a dejar ver? Por lo pronto aquí me dejo ver. Mira, aquí va mi. Hay la manita como la del compayito. Del compayito. Ay, luego te pones así como unos ojitos y así, mira, pareces así. No, no, ya, el compayito nada más hay uno. Ya con eso. Es muy gracioso. Gracias, Erika. Gracias, Erika. Próximamente. Hablando de programas de la mañana, pues sí, como decíamos, se nos fue Horacio. Se nos fue. Se nos. Pelo gallo. Pelo gallo a Chiapas. Y quién sabe si vuelva con eso de que ya no estás. Mira, es que te voy a contar. Resulta que en las redes, bueno, se va Horacio Villalobos porque va a filmar una película, ¿no? Regresa al aire a mediados de abril. Se supone. 19 de abril, según él. A Venga la Alegría. Bueno, también se va a Brandon, ¿no? Sí. A Brandon, si nos quieren dejar el regreso. Está yendo. Yo propongo que a Brandon, si nos quieren dejar el regreso desierta a la fecha, yo no, yo no, yo no me preocupo, ¿eh? Si quieren. No se puede ir William también. Y Roger. No hay más películas que hacer, ¿o qué? A ver, productores, hay muchos actores en Venga la Alegría, contrátenlos. El Capi sí, el Capi sí. Ese sí que me lo dejen, ¿no? Que no me lo muevan el Capi. Él es el rating, ¿no? A mi licenciada Margarita no me le muevan ni una pestaña, ¿eh? Nada de que la perra, que no sé qué. El Capi. El Capi. Bueno, total de que ahora sí tú, ahora sí tú, pues mira, en las redes andan diciendo, ay, es que en las redes son tremendos, de veras, andan diciendo que a lo mejor esta Flor Rubio le echó agua de San Ignacio. ¿Y esa cuál es? Pues no sé, pero una que te joroba la vida y que te hace que te despidan. O sea, que se vaya la persona. Y a veces que te ven notas decían eso de Flor. Flor, o sea, la verdad, yo dudo porque Flor es muy católica. Y lo hemos dicho aquí, o sea, al contrario, me parece que es por lo opuesto de ese tipo de temas. Yo tengo una tía que era bien católica y mira. Ay, no, ¿quién, qué tía? No, ya no, ahora sí ya no. Ay, no, dinos el nombre de la tía. No, no. O yo empiezo a aventar nombres. A bien, tal. La tía Lupe. Ahora sí que a Margarita. La tía Lupe, la tía María. ¿Quién? Sí tengo tía Lupe y tía María, ¿eh? ¿Y cuál es? Pero no, no son ellas. ¿Y tú ya? No, lo voy a decir. Sé que le tienes miedo a tus tías, de veras. No, pues es que ya. ¿Quién sabe qué te pasó en tu niñez? ¿Y qué tal si se me regresa el hechizo? Ay, no, 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 no. Bueno, total de que supuestamente eso decían de Flor Rubio. Y entonces las redes, eso dijeron en TV Notas una vez, ¿se acuerdan? Y ella lo desmintió. Es que para TV Notas todos son brujas, brujos. Ah, sí, todos hacen trabajitos. O sea, TV Notas todo es así como que es este así turbio. Todo, todo, todo. Clandestino. Y entonces Flor, pues ahora en las redes sociales todo el mundo dice, no, pues de seguro le echó la agüita para que se vaya Horacio, que no sé qué. Miren, yo digo que esperemos al 19 de abril. Si el 19 de abril, cumpleaños de Miki, como diche, como diche, no aparece Horacitu, pues ya empiecen con lo de sus menjurjes. Mira, nos dice Jimenita que el agua de San Ignacio la usan los católicos para ahuyentar a los indeseables. O sea, no tiene nada que ver con su herida. Ay, entonces sí puede ser. Ay, no, ya me voy. El agua de San Ignacio. ¿Y dónde, dónde se consigue? Porque yo sí ando, necesito. ¿A usted me quieres correr o qué? Pues soy tu compañerito aquí. Que pronto te pusiste la camiseta. Pues soy tu compañerito aquí pronto, ¿a quién más vas a querer correr? Pues a unos reptilianos que andan por ahí. Oye, pues así es el asunto. Así están las cosas con Flor Rubio y Horacio.